Bueno, estoy con Emiliano Martín. Bueno, Emiliano, felicitaciones por el debut, ¿eh? Llegó el día, llegó el debut en primera edición. Muy contento por debutar en primera edición. Muy buen plantel el que tenemos, muy buenos compañeros y espero que nos vaya bien como estamos hasta ahora. Bueno, realmente, degustate en un clásico, ¿eh? ¿Te esperaba que iba a ser así el clásico, un 2-2? Un 2-2, un empate, pero a puro huevo. Bueno. Contento. Bueno, felicitaciones. ¿Y a quién le dedicamos esto? Y a mis abuelos y a mis viejos, se los dedico ahí. Gracias. De nada.